Manita, si tú me has abandonado, será porque tú a mí me has engañado Es una pena que llevo por dentro, y si no vuelve seguiré sufriendo Si lo que sentí por ti fue muy poco para mí, de qué vale esta vida sin amor Si lo que sentí por ti fue muy poco para ti, de qué vale esta vida sin amor Con dulzura Manita, si tú me has abandonado, será porque tú a mí me has engañado Es una pena que llevo por dentro, y si no vuelve seguiré sufriendo Si lo que sentí por ti fue muy poco para mí, de qué vale esta vida sin amor Ay, si lo que sentí fue muy poco para ti, de qué vale esta vida sin amor Ay, cómo sufre mi corazón Que un angelito y con sus alas emprende vuelo hacia el cielo Ay, cómo sufre mi corazón Ay, cómo sufre mi corazón La nueva dimensión musical Ay, cómo sufre mi corazón Ajá, ajá, pobre corazón Ajá, ajá, pobre corazón Gracias por ver el video.